Los besos de mi voz no fueron suficientes ¿Para qué te quedaras conmigo para siempre? No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta ¡Llizamos la hora señores! ¡Buenas noches! ¡Inviértanse! ¡Párense lo bonito! ¡Iniciamos la hora de sinistir! ¡Bien! Los besos de mi voz no fueron suficientes ¿Para qué te quedaras conmigo para siempre? No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas todas tus palabras Tus manos me mentías cuando me acariciabas ¿De qué sirvió el hogar? ¿Para qué te quedaras? ¿Para qué te quedaras? ¿Para qué te quedaras? Quiero cuidarte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar Me vas a extrañar por todo lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Lo que hice valoraré Te vas a cruzar Con todas vuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Cuando veas la fábrica Y en tu vida ya no es tu vida Me buscarás En aquellos momentos de felicidad Que hoy ya dejan de escapar Y me vas a extrañar Y me vas a extrañar Y te quedaras Y me vas a extrañar Te cuento lo que quieras, que vas a buscarme Y vas a llorar, porque tú a mi mamá, tú que te valora Te vas a escoltar, de todos los días, las traves y granas Pero será muy tarde Te vas a extrañar, porque un amor como él, de nuevo así se olvida Y nadie sabrá, de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero con serrón, entregar mi corazón, alguien no lo merecía Obranote señores, iniciamos las obras hoy en esta noche Que se escuchen los aplausos para el pencejado Muchas felicidades, muchas felicidades Y ahí para, ¿cómo se llama el caballero carnal? ¿Tú qué sabes? No te digo Ahí son muchas felicidades, ahí está, es el pencejado El nombre, el nombre Lauro Lauro Téllez El aplauso fuerte para Lauro Trabajadores Un gusto sentador por nosotros estar aquí presentes en su cumpleaños En sus 15 primaheras Ok, muchas felicidades Felicitaciones Vamos a poner este sentimista Un sentimista para todos vocês 100 dólares allí en Nueva Mojera Aquí para la gente, la gente que están aquí Hoy haciendo actividades Saludos pro Gerri Esperante, para orficmış nos una bebida Para realmente de la gente que no sabe sieza nosotros En esta última noche 현재 son visitantes de varias comillas Bueno a la gente que han tenido presencia a la programación que ha sido siempregia Nosotros en mi casa estamos luciendo en esta noche se pongan se pongan a disfrutar en esta misma noche